Adri Gilocagallo Canta organiza, junto a la Universidad de Verano de Teruel, el curso de Epigrafía y Romanización de la Hispania del siglo I antes de la era, que se celebrará con sede en Calamocha los días 14, 15 y 16 de septiembre. La actividad está orientada a estudiantes y profesionales relacionados con el mundo de la historia antigua y, en particular, con el proceso conocido como romanización. Por lo menos es el primer curso de la Universidad de Verano que se hace aquí en Calamocha. Y, bueno, Calamocha y Camín Real, porque obviamente iremos a visitar el yacimiento e incluso el Museo de Teruel para que tengan contacto con las piezas. Y sí que es novedoso en ese sentido, de que estos cursos de créditos en el paraguas de la Universidad, pues en esta zona no se habían hecho. Este curso pretende, entre otras cosas, centrar la atención en los materiales epigráficos y arqueológicos, especialmente en los procedentes del yacimiento arqueológico de la Caridad de Camín Real. Estábamos pensando en 20 alumnos, pero al final, por las expectativas que nos han superado, se han optado por ampliar hasta 30 alumnos y vienen 10 profesores que harán distintas ponencias. No estarán los 10 todo el tiempo, pero sí que vamos a intentar que convivan con los alumnos durante el mayor tiempo posible. El lugar donde se impartirán las clases será la institución ferial de Calamocha, excepto unos talleres que se realizarán en Camín Real, en su centro de interpretación y en el ayuntamiento, así como algunos en el Museo Provincial de Teruel.